Amigos y amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, ya son tardes, es el primer día Es el primer día que salemos después de la enfermada que nos dimos, que estuvo horrible, todavía no andamos al 100%, ahí traemos la tos y la, pues todo lo que viene con las enfermedades Pero ya siquiera ya salimos hoy un ratito a despejarnos, ahorita andamos buscando unas cositas para mi niño chiquito para el trabajo Y luego mi niño este, mírenlo, mi niño Chay me dio que 200 dólares para que me gaste de lo de él Pues me dio un dinerito que para que me vaya y me gaste y me compre lo que yo quiera Y pues a ver, ya ven uno como mamá, siempre termina comprándoles a todos, a todos los demás y luego uno ya se deja al final Pero pues bueno, ya siendo que él quiere regalarme algo, pues ahí lo dejo guardadito hasta que ya me quiera comprar algo que en verdad me guste Porque si no, si voy ahorita a las tiendas, nada más me lo voy a gastar en cualquier cosa Ya andamos ahorita aquí afuera un ratito y todavía no podemos respirar bien Diles hola mamá Hola Y mi bebé todavía anda también mormadita, pero pues ya, ya andamos un poquito mejor Ya siquiera tenemos energías para salir, porque mañana ya nos toca irnos a trabajar otra vez a mí Me toca irme a trabajar, así que ocupo tener un poquito de energía Y ya gracias al eterno que ya siento como que ya voy de salida de esta cosa Así que ya preparándome para mañana irme a trabajo a gusto Miren que ricura me voy a comer, a ver, es la primera vez como les digo que salemos a comer después de, a ver apá mueve esto Después de habernos enfermado, mi niño se come sus huevitos con mucha ketchup Miren nada más Ay, la manota Amigos y amigas, muy buenos días a todos Espero y estén bien, que viene siendo hoy lunes, ya estamos a lunes y que creen, ya tengo colorcito otra vez en la piel, ya me siento mucho mejor, hoy me desperté y me sentí desde ayer, desde ayer me desperté y me sentí así como que ya, ya la hicimos, ya salimos de esta. El otro día después de que les hice el video, todavía me eché unos cuantos días de enfermedad y me pegó todo esto al revés, me empezó con todo y luego al final me llegó la estornudadera, ¿cómo es? Estornudadera, ¿verdad? Se dice, y todo el resto de cosas. Así que fue una enfermedad al revés este año, ya todos parece que en la casa ya les quedan cualquier cosita de, ya ven, los noquitos o si no, la tosecita, pero ya muy, muy leve, ya casi nada comparado de lo que, uff, de lo que pasamos. Pero gracias al eterno que ya, ya me siento otra vez con energía, me desperté esta mañana, ayer salimos un poquito a las tiendas, pero esta mañana me desperté y digo, ok, ya, ya me siento como Irene, ya me siento como yo, como que estoy lista para tomar la vida por los cuernos y hacer hasta lo que no, porque estos últimos días me despertaba y era como que estaba en pausa, nada más me la pasaba tirada en el sofá y nada de energía de hacer nada, pero gracias al eterno que ya la hicimos. Te dije a mi esposo, ¿sabes qué? Hoy, después del trabajo, ahorita ya me estoy arreglando pues para irme al trabajo, pero después del trabajo quiero llegar a la tienda y comprar unas cositas sobre hacerme un caldito de pollo para que me levante completamente, me quite lo que traiga de congestión y eso. Ya ven que el caldito de pollo siempre ayuda bastante. He escuchado mucho que hablan de eso y he leído sobre eso y a lo que he leído es cierto, el caldito de pollo siempre ayuda para cuando anda uno enfermito o para que termine de quitar toda la enfermedad. Para eso lo voy a usar yo hoy, pero le dije a mi esposo, tenemos que, tengo que hacer eso hoy porque ya estoy harta, harta de tanta comida afuera que estuvimos comiendo estos días por lo mismo de que no estaba cocinando. Pura comida afuera, pura comida afuera y le digo, ya estoy al borde de, ya lo último que cenamos anoche fue como, como le dije hasta me revolvió el estómago, ya no quiero nada de fuera, quiero comida cocinada en casa. No sé, a todos yo pienso que nos pasa eso, que de repente salemos, comemos demasiado fuera hasta que ya nos asquea. Para mí, eso no es para mí pues, es demasiado, demasiado gasto y luego demasiado estar comiendo fuera, la comida no está igual de sabrosa. Para mí, eso no es para mí. Bueno, pues salí de la casa ya y ay 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 como está frío. en cuanto sale uno de la casa y se siente lo helado por fuera este climita no nos está ayudando a ninguno de los que andamos enfermos, es bien raro, todo este año ha sido completamente diferente a lo que se mira típicamente aquí en Arizona siempre se mira lo caliente y este año estuvo súper caliente, mucho más caliente que otros años y ya había escuchado que dijeron que habían dicho que este frío iba a ser mucho más frío que otros años y si hasta ahorita dicho y comprobado ha estado súper frío lloviendo y a lo que escuché supuestamente va a estar lloviendo también para año nuevo o algo así, así que vamos a tener que estar encerraditos otra vez con frío todo este año nuevo amigas y amigos pues ya llegué del trabajo desde hace hace como unas cuantas horas acuérdense que les dije que saliendo del trabajo me iba a ir derechito y si me fui derechito a la tienda a comprar las cosas para hacer mi caldo de pollo ya me hice mi caldo salió delicioso para los que quieran saber cómo lo hago tengo una receta donde lo hago así caldo de pollo regular y luego tengo otra receta donde hago el caldo de pollo pero con muchísima verdura como un caldo de res ya comimos todos estuvo muy delicioso todavía me estoy mirando la cara ahorita aquí y todavía aunque ya me siento como al 85% todavía me miro cara de de enferma uno se conoce la cara ¿verdad? y uno se mira conoce los ojos como los los tiene uno las no sé ya ven cómo se le nota uno lo enfermito un poquito todavía pues así todavía me miro pero pues bueno ni modo ya lo bueno que ya la hicimos ya salimos lo peor como quien dice ya tuve energía hoy de hacer lo que tenía que hacer me fui a trabajar en la mañana salí fue a la tienda hice de comer y ya ahorita ya me voy a poner aquí a editarles un poquito de lo que les grabé en la tarde nada más en la mañana digo les quería contar una cosa desde el principio desde la mañana se me olvidó decirles pero acuérdense que ya estamos a fin de año en todo el mundo y en Ross también y es el tiempo que ya ahorita lo que viene siendo hoy lunes martes y miércoles ya empezaron a bajar como a hacer markdown cosas a bajarlas de precio y acuérdense que es el tiempo cuando uno encuentra cosas de 49 centavos pueden encontrarse lámparas pueden encontrarse cualquier cosa de la tienda por 49 centavos hay veces que se lleva uno sobre camas para la mesa sobre camas para la mesa sobre camas para la cama por 49 centavos pares de zapatos ropa de todo así que esta semana y como dos semanas más de aquí que viene siendo lunes martes y miércoles son los días que se hacen los markdowns así que las que no trabajan las que tienen días libres esos días vayan en la mañana a las tiendas es cuando anda uno con la pistolita marcando y rebajando los precios y como les digo se les garantizo que se van a encontrar y muchas veces si andan las muchachas ahí y encuentran una mercancía ustedes que quieren revisar si va a bajar de precio pueden preguntarle a las muchachas ahí que se las revisen porque muchas veces no hemos llegado a esa sección a rebajar los precios cuando alguien las agarra y las compra por precio regular cuando en verdad ya bajaron pues así que díganles que si se las revisan y si uno es amable claro que se las van a revisar y ya les van a decir si están descuento pero acuérdense vayan vayan que se encuentren muchas cosas buenas ojalá y que se encuentren unas ropitas zapatos sobre camas de todo acuérdense que es el tiempo que limpiamos sacamos todos sacan sacan completamente toda la mercancía y luego la mayoría de la mercancía pues y luego traen toda la mercancía nueva así que para todas esas mamás a la Ross ya ven como nos encanta no salemos de ahí hasta yo cuando los días que no trabajo cada rato termino ahí en la tienda es una de las cosas que me ha gustado otros trabajos salgo de los trabajos y no quiero volver nunca más ahí hasta que vuelva a trabajar pero parece que de la Ross no sale uno estamos adictas a esa tienda pues bueno mis amigas y amigos los dejo voy a editarles este videíto voy a descansar un ratito porque mañana me toca otra vez a trabajar hay que llevarnos la calmadita ahorita que todavía andamos medio salmensados con esta esta gripita que no se nos quita los miro hasta la próxima gracias por haberme acompañado gracias por venir conmigo y los miro después adiós bye gracias gracias